¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué es tan demente? ¡Oigan, qué están haciendo! Di tus últimas palabras antes de morir. Tienes pocos segundos, así que aprovecha, princesa. ¡Melek! ¡Shh! ¡Quédate quieta! ¡Oye, espera, espera, espera! Te di mucho tiempo para remediar las cosas, ¿lo olvidaste? Pero fallaste. Y ahora, al fin, me libraré de ti. ¿Qué pasó, eh? ¿Te sorprendiste? ¿Creías que el estúpido amor y el afecto que ofrecías reunirían a todas las prisioneras? Pues te equivocaste. Eso no existe. El odio y la ira unen a las personas. Nadie es tan bueno como parece. Todos se van con quien más les conviene. ¡Mira! ¡Déjala en paz! ¡Déjalo! ¡No le hagas nada! De hecho, deberías agradecérmelo, Melek. Si te preguntas por qué, tu hija pasará más tiempo contigo. Podrá visitar tu tumba las veces que le plazca. ¡No te atrevas a tocarla! Porque te juro que te mataré. ¡Si te atreves a hacerle algo, Fidán! ¡Voy a matarte, lo juro! ¡Oh, ya! Mejor déjala en paz. Pasa en que se calle porque no me deja disfrutar. Hasta nunca, princesa. Aquí te recordaremos como un lindo ángel caído del cielo. ¡No le harás nada! ¡Vaya! ¡Qué susto! ¿Dónde estás, Asli? ¿Dónde estás? Zizek, tú mejor que nadie sabe de lo que soy capaz, así que más te vale alejarte por tu bien. Zizek, aléjate. No quiero que te lastimen. Mejor hazle caso a tu amiga por las buenas, ¿eh? Aléjate o si no te mataré primero. No pienso tenerte compasión. ¡Mátame ahora! ¡Atrévete! No te tengo miedo, Fidán. Esto fue suficiente. Le di mi corazón a alguien podrido por dentro que fue cruel conmigo. Ya no tengo miedo a que me quiten algo más. Ya sufrí. No volveré a tener miedo por culpa de alguien tan cruel como tú. No volverás a lastimarnos jamás. Ni a mí ni a nadie. ¿Escuchaste? Y desde ahora, Fidán, tendrás miedo de todas nosotras. Pasar encima de un león herido es demasiado peligroso, Fidán. No lo olvides. ¿Qué? ¿Pero qué hace? Fidán. ¿Qué? ¡Vaya! ¿Con qué ahora ustedes quieren unirse a ella, eh? Pues tendré que trabajar más. ¿Está bien? Ya entendí que es lo que quieren. Entonces habrá cuatro cadáveres aquí. Si es eso lo que querían, entonces les daré acción. ¡Ataquen! Mátenlas, pero no vayan a ensuciarme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no hacen nada? ¡Ataquen a estas idiotas! ¡Rápido! ¿Por qué se quedan inmóviles? ¡Ya! ¡Rápido! Chicas, no la obedezcan. ¡Cállate, idiota! ¡Te voy a matar! ¡No la escuchen! ¡Ya! ¡Déjenme, idiotas! ¿Por qué están del lado de esa mujer? ¿Le tienen miedo? ¿O qué fue lo que les dijo? ¿Las amenazó de muerte o las condicionó? ¡Díganme! Todas estamos entre muros por varias razones, muy lejos de nuestros seres queridos, y estamos esperando para ir con ellos. ¿Qué les dijo ella? ¿Acaso les dijo que me hicieran daño? ¿Acaso no les interesa salir? ¡Ya! ¡Suéltanme! ¡Shh! ¡Basta! Si hacen lo que ella dice, solo caerán en su juego. Si muero, no habrá vuelta atrás. ¿Qué es lo que ganarían con eso? ¡Díganme! Solo van a destruir sus vidas por segunda vez. ¡Silencio! ¡No la escuchen! ¡Basta! ¡Mátenla! ¡Suéltame! ¡Obedezcanme! Señora Gurdjian, ya deme el cuchillo. No hay necesidad de que lo hagan. Ustedes no son esclavas. ¡No son esclavas de nadie! No lo hagan. No tienen que hacer lo que ella dice. Si ustedes se callan ahora, nunca volverán a hablar. No soporten esta crueldad, por favor. Si eligen un lado, que sea el bueno. Siempre elijan la bondad. Se los suplico. ¡Miren! ¡No tienen que oírla! ¡Atáquenla ya! ¡Háganlo ahora! ¡Ella no las protegerá! ¡Sean inteligentes! ¡Yo tengo poder! ¡No! ¡Te mataré sin su ayuda! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Shh! Tranquila. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hacen con eso? Llegaron justo a tiempo. ¡Me querían matar! ¡Todas fueron! ¡ на diplomate! ¡Aun! ¡Vamos! ¡ sneakers! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.